Top 6 Joker revela una escena eliminada y Joaquin Phoenix dice si habrá secuela. Mis amigas, mis amigos, la película Joker ha sido sin duda la película más popular, más comentada y también la más polémica del año. Y de hecho, su protagonista Joaquin Phoenix, por su actuación, tiene altas oportunidades de ser nominado al premio Oscar. Joker genera todo tipo de reacciones, sobre todo en los fans. Recientemente, una escena que fue eliminada de la película fue publicada en Twitter y revolucionó las redes sociales. La producción había decidido eliminarla y esta se había filtrado por primera vez el año pasado. Sin embargo, tras el éxito de la película, la escena se volvió a viralizar. En el video se ve a Arthur saliendo de jajas donde hasta hacía solo un instante trabajaba. Escupe al suelo. Luego sale un compañero de trabajo, ese que le entregó el arma pero que lo terminó traicionando. Las imágenes no tienen audio, entonces no se puede saber qué están discutiendo. Solo se ve a Joaquin Phoenix y al otro actor manteniendo una charla acalorada. El protagonista, en un momento, antes de que acabe la discusión, le quita la nariz de payaso a su compañero, la arroja y se ríe. Tal como Christian Bale, Heath Ledger y Meryl Streep, Joaquin Phoenix es conocido por su compromiso tanto físico como mental en los roles que interpreta en cada película. El actor y el director Todd Phillips hablaron de los retos que significó enfrentar un personaje como Arthur Fleck y su descenso a la locura. Ellos se juntaron seis meses antes de comenzar a filmar para hacer un diseño del personaje, desde lo que iba a usar hasta cómo se iba a mover y reír. Pero no fue hasta que Phoenix perdió casi 24 kilos que según ellos algo hizo clic. El primer tema que abordamos fue la pérdida de peso. Pienso que fue con eso con lo que comencé. Y sucedió que eso afectó la psicología. Te comienzas a volver loco cuando pierdes esa cantidad de peso en ese periodo de tiempo. En la actualidad Joaquin Phoenix admitió que no ha parado de pensar en Joker y en lo que sigue. Con ese comentario abrió las especulaciones sobre una posible secuela. Nunca pensé en que este fuera el papel de mis sueños, pero ahora sinceramente no puedo dejar de pensar en ello. Todo el tiempo pienso sobre qué más podríamos hacer. Hay algo más con el Joker que podría ser interesante, explicó. La película ha sido todo un éxito en taquilla y le ha dado a su protagonista un sinfín de elogios de la crítica especializada por su interpretación de uno de los villanos más famosos del cine. Pero en cuanto al filme se refiere, lejos están las críticas de ser todas favorables. De hecho, algunas fueron absolutamente negativas. Pero la crítica más importante es la del público que paga por ver la película, como tú o como yo. Es por eso que te pregunto, ¿te gustó Joker? ¿Quisieras una secuela? Por favor escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6, donde te informamos de las mejores tendencias de redes sociales y espectáculos con 6 videos diarios especialmente hechos para ti. Y si quieres conocer lo más interesante y polémico que sucede en el fabuloso mundo del espectáculo, te recomiendo Fantastic Show, un canal juvenil para tu diversión. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. El Joker Jared Leto estalla en furia al Joker de Joaquin Phoenix por no ser tomado en cuenta. ¡Suscríbete al canal!